¿Me va a acompañar, Beatriz? Sí, sí. Yo también tengo sed. Chao. ¿Por qué tenés esa cara de miércoles? Es que yo no sé cómo podés festejar un chiste así en el Día de la Madre. Sobre todo vos, que abandonaste una hija, ¿no? Pero, dime, ¿qué querés que te fague? ¿Qué me venís con eso ahora? Está bien. Me callo. Y lo bien que hice, dejando a mi hija en buenas manos. ¿Qué preferías? Que la tuviera acá haciendo copas como yo. Además, yo sé dónde está. Y está muy bien. Además, pasaron tantos años desde eso. ¿No pensás algún día en ir a buscarla? ¿Pero qué? Te volviste sentimental. Ahora la querés terminar. Mira. Ahí entran dos clientes fresquitos y con la billetera llena. Vale. Hay que trabajar. Ya,刚í llena. Mi risquitos. Ya. Ya. ¡Gracias!